Y en Jarabacoa con gran expectativa se ha dado inicio al proyecto Policía Juvenil Comunitaria donde adolescentes de 12 a 17 años van a recibir entrenamiento que los enfilará en ser jóvenes respetuosos en la sociedad y con disciplina. Roberto Ureña nos tiene la historia. Con la presencia de autoridades oficiales, religiosas y empresariales inició en Jarabacoa la Policía Juvenil Comunitaria donde se formarán 60 niños y adolescentes de distintos parios de esta zona turística en valores, buenas costumbres y respeto a los símbolos patrios dentro del amplio programa de orientación a la juventud que viene desarrollando el Director General de la Policía Mayor General Ney Bautista Almonte. Nosotros estamos siguiendo el alineamiento de nuestro señor director integrarse con la comunidad y darle confianza a esos jóvenes que van a ser el futuro, que van a ser los sustitutos no solamente mío como policía, sino de un pelotero sino de un fiscal, sino de un periodista, sino de un comunicador sino de un juez y queremos darle esos valores. Un programa que se embarca dentro del plan estratégico de la Dirección General de la Policía Nacional en conjunto con la Teniente Coronel Lozada ha implementado y ha dado el inicio, el paso inicial para que sea una realidad aquí en el municipio de Jarabacoa. El Coronel Jacobo Mateo Moquete, Director Central de la Policía Comunitaria dijo que en este programa los jóvenes serán formados para que sean ejemplo en la sociedad. También agradeció al gobernador de la provincia La Vega, Bolívar Marti y al alcalde de Jarabacoa, Carlos José Sánchez Pineda por el apoyo que ha recibido en este proyecto. Primero, nuestro joven es, como padre, darle confianza a la niña. Si usted no le da confianza a su hijo, su hijo va a tener confianza en otro lugar y ahí es que viene el problema. Nosotros orientamos a los niños para que no nos caigan en drogas, no nos caigan en pandillas, pero los padres siempre decían que el primer amigo de su hijo tiene que ser... El acto donde fueron presentados los jóvenes que pertenecen al programa fue celebrado en el Oratorio Centro Juvenil Don Bosco del municipio Jarabacoa donde asistieron las principales autoridades e invitados especiales. Desde el municipio Jarabacoa, Roberto Ureña, CDN,